Ustedes, ¿cómo la moda se une a la funcionalidad? Imagínense llevar pendientes y auriculares al mismo tiempo. Bueno, eso al parecer ya es cosa del pasado, porque ahora hay una nueva tecnología. Así que los amantes y las amantes de la tecnología ya pueden estar atentos y atentas a los nuevos aretes de audio Nova H1. Son los primeros auriculares inalámbricos integrados a unos aretes. Oye, la verdad que jamás me imaginé esto. Parecen pendientes de lujo, pero en realidad son auriculares inteligentes. Pueden conectarlos a su teléfono a través de Bluetooth para que puedan hacer una llamada telefónica. Y si quieren, también pueden escuchar música. Y estos fueron presentados por la compañía Nova en el mercado de la Convención de Tecnología en Las Vegas. Miren, los pendientes de Audio Nova H1 ya están a la venta en el Reino Unido y también van a estar disponibles en Norteamérica y en Japón, pero eso hasta junio de este 2023. Bueno, y hay opciones. En oro se venden por 746 dólares, mientras que plateado cuestan 639 dólares. Así no vas a perder ni el auricular, me imagino, ni el zarcillo, ni el arete, ni la pantalla. Y si los pierdes, imagina, seguro. Hay que comprar un seguro. Bueno, pero la verdad es que esta innovación está buena. Lo único que será más, obviamente, pienso yo, más para las mujeres que para los hombres, porque los hombres, aunque muchos se ponen zarcillos, pues no es como lo común. Pero bueno, esperamos que cuando llegue, usted, si quiere, adquiere el suyo. Cuando regresemos al Mahaya.